Buenos días, buenos días a toda mi gente linda y aquí de regreso a la bala blanca en acción hoy acá en Buyo Water Sport, Buyo Water Sport para pasar un día maravilloso 786-314-1150, no necesitas reservación, solo llegues aquí a las 9, calle 9 y Ocean Drive directo acá en la playa, si señores, ven aquí, yes, keys for rent tenemos también aquí detrás, mirenlo aquí, aquí está los kayaks, los waterboards, los jetkis para rentar acá en esta bella playa en Miami Beach si señores, 786-314, yo les hago un 10% y les hago un descuento con mi vengan para acá, 9 calles, Miami Beach, si señores y 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